En el marco del ciclo Encuentro con Comunidades, organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio, se llevó a cabo el miércoles 7 de junio, en la Sala del Consejo Superior, la conferencia Mujeres Vietnamitas, entre la tradición y el mundo global, a cargo de la antropóloga Leonor Slavsky. Dicha actividad fue organizada en forma conjunta con la Embajada de Vietnam en Argentina y el Instituto de Cultura Argentino-Vietnamita, y contó con la adhesión del Programa de Estudios de Género y la Dirección de Relaciones Internacionales de nuestra universidad. Me parece que es un tema interesante para ver de una manera que enfoca especialmente el tema de género en este caso, pero que es bastante más amplio, que es una mirada que nosotros tenemos desde Occidente, en general teñida de una fuerte valoración etnocéntrica, de pensar que Oriente se occidentaliza. En realidad, un poco lo que vamos a ver en la charla, y se pueden dar ejemplos de muchos otros países de Oriente, donde lo que está pasando, desde mi perspectiva y de muchos otros investigadores que trabajan el tema, es que Oriente se moderniza en el sentido de la adquisición de nuevas tecnologías, pero la modernización no es sinónimo de occidentalización, donde estas nuevas formas de presentarse ante el mundo, de producir, de introducirse en un mundo globalizado, siempre se hace desde una perspectiva de respeto de la tradición y de respeto de un núcleo de valores que es propio de cada una de esas culturas, de la misma manera que Occidente tiene un núcleo de valores que es propio de Occidente, que es anterior a la propia modernización de Occidente. Y ahora la mujer vietnamita tiene derecho, igualidad con hombre. En el pasado, en periodo feudal, mujer vietnamita casi no tiene papel en la sociedad, pero ahora la mujer y hombre tienen papel en igualidad y ahora la mujer participa mucho en la posición social y ahora presidente del congreso de vietnam, eso es de una mujer.